¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 40 de The Witcher 3. Ya estamos por el capítulo 40 y vamos a ver las misiones que tenemos. Porque claro, tenemos esta en busca del bastardo, que todavía seguimos ahí a tope. Sí, vamos a seguir con ella. Ah, bueno, aunque nos han dado una misión secundaria más. Ojo por ojo, Renote con Roach, nivel 12. Pero voy a seguir con la principal. Y lo que voy a hacer va a ser descansar, porque tenemos solo una poción de golondrina. Y nos vamos a ir a la guarida de... No, este no es mi caballo. A la guarida del bastardo junior este. Bastardo Rijo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Puerta de Novigrado? ¿Cómo que puerta de Novigrado? No puede ser. Bueno, a lo mejor le llaman así a la puerta. Y vamos a entrar en Oxfairn-Furz. Oxfair no sé qué. No me acuerdo cómo se llama el pueblo. Bueno, sí sé cómo se llama Oxfairn-Furz. Pero no sé cómo se pronuncia. Madre mía, mola, mola bastante. Vamos a bajarnos aquí, vamos a ir a pie. Hay muchísima guardia por aquí, eh. Bueno, ya hay misiones. Voy a ir a por las misiones. Mira, es echando la pota por ahí. La miraré. Todas las misiones que nos han dado. El borracho de Oxfairn-Furz. La criatura del bosque de Oxfairn-Furz. Joder, qué de misiones, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos han dado? Nada. Uf, las mayorías. La cosa al pantano. Bueno, bueno, los contratos todavía... Todavía no podemos ir a nuestro aire, eh. Bueno, venga, vamos. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Dónde está Horson Jr.? ¡Oh, este uno tiene bollocks, ¿no? ¡Sé a ti, chico de mierda! ¿Ves que te mataste a Olgarde y a Vic? Eh, debe ser una disemprende. ¡Francá, chico! ¿Por qué hago esto? No quería hacer esta, pero bueno, hago esta. ¡Venga, vamos! Pues nada, uno menos. Tenemos la llave. Y tenemos la otra llave, así que vamos a entrar. Sin que nadie se entere. Que tenemos... Que entramos a palos, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¡Hala, chaval! ¡Joder, qué cabrón! ¡Hala, fuera! ¡Hala, a tomar por saco! Claro, como la otra vez entré a saco en los otros sitios, pues ya... ¡Hala, a tomar por saco! ¡Uy, el del hacha! Poder, el del hacha Toma, fuera Mira como le roda la cabeza por ahí abajo Como mola A registrar la La casa De este hombre Eh, que pasa chavales He venido aquí a saludar ¡Ey! ¿Os estáis pasando? ¿Y tú? Estoy viendo a ver que hay por aquí Aunque estamos aquí, le voy a saquear todo Anda, si tienes aquí Un Y aquí tiene ¡Ah, amigo mío! Tienes que tener por aquí Algún Mecanismo que abra la puerta O alguna historia La verdad que a saber Bueno, vamos a ver primero la planta de arriba Porque aquí veo que no Por ahora no funciona nada Aquí hay otra puerta Necesito una llave Vamos a la planta de arriba Sí Planta de arriba y por aquí, ¿no? Unas escaleras Sí Vamos a ver Que seguro que aquí arriba hay gente ¡Ostras, chaval! La que tiene el yaki ¡Joder, que quiero examinar al cuerpo! ¡Joder, que quiero examinar al cuerpo! No jodas Mira el zumbado Toma Toma Vas a morir Pero vamos Help me for fuck's sake No one's coming Stop What? What do you want? Hello, Junior I've come to talk I'll do whatever you want Got a few questions to start with I'll tell you everything I'm looking for a young woman and a minstrel I know you've met them A bird? What fucking bird? The ashen haired with a sword on her back Just like me Yeah Yeah That was I remember Pay attention now You'll tell the truth Want to know why? I won't lie Honest Took me a long time to find you Wasn't an easy road to travel I'm angry and tired Had to kill a lot of people along the way Some of them tried to cheat me Some tried to lie I didn't like it one bit I feel like one more lie To be the last bitter drop in a chalice full of sorrow And then Then I'd do something I would later regret Now you know why you can't lie to me Yes Joder chaval Que mosqueo tiene Gerard I'd like to know how the ashen haired woman ended up meeting you And what happened to her What happened to her? She attacked me Lie one more time And I'll cut your balls off Hehehe Hehehe We'd made a deal I was to repair their magic filler what's it That girl and the songster were to bring me Siggy Reuven's treasure They didn't So I might have flown off the handle a bit I admit What did you do? I nabbed their flunky Dodo And waited for them to come for him Look This Here's what they wanted fixed A phylactery You can fix something like this Not me I know a guy Wasting my time junior I need details I'll tell you Tell you all Just the way you ever Now we have a flashback Madre mía Que se está poniendo muy interesante Este gameplay Gerard está en un estado De rabia Total Que no lo había visto así En todo el juego Y la verdad es que Esta escena Si hubiera Si hubiera habido Como más sonido De que el tío está sufriendo Sería más impactante Pero No sé por qué No lo han hecho así Algunas semanas Después No antes Unas semanas antes A ver que pasa Estoy seguro Los últimos palabras Famous last words Right there ¿Habéis aprendido Donde Horson Está guardando a Dudu? Un espacio en el top Un espacio con el balcón Necesito cruzar Parque Espera para mí En frente de la casa de Junior Y sé que es difícil Pero intenta Seguir Encontrar Si 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 Te da ¿Horson Puedará Puedo A la Pues al lado Por aquí Arriba Madre mía, qué culazo tiene esta mujer, ¿no? ¡Ay, Oma! ¡Ale, Hop! Y así es como Y así es como se cae Vaya tela, tío, vaya tela ¿Veis lo que os hablé? No sé si en el gameplay anterior, bueno, unos gameplay más atrás Es que el movimiento, aunque tú le des poco Se pone a correr como un loco el personaje Y pasan estas cosas que habéis visto Estas cosas desagradables que me hacen estar ahora Como tres minutos esperando a que cargue la partida Esto es lo que no me gusta de este juego Es lo que no me gusta para nada Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que esperar y tendremos que ser pacientes Y bueno, mirando las estadísticas del juego Para los que sigáis esta serie Llevo unas 35 horas jugadas Y el porcentaje del juego creo que es un 19% Puff 19% No sé en qué porcentaje subirá La misión principal Pero un 19% es muy poco para 35 horas Madre mía Este juego es enorme Es inmenso Es de muchas horas Y soy partidario de los juegos largos Y los juegos intensos de 10 horas o por ahí O de 12 horas Que dices, ostras Me he jugado al juego y me he quedado Vamos, me he quedado satisfecho Pero es que Lo de The Witcher Es como Skyrim Pero elevado a la enésima potencia Pero bueno Vamos a ver Si carga ya el este Y ya dejamos de hacer el El gañán Y hay que hacerlo con cuidado Con cuidado Vale, venga Esto lo vamos a pasar Ya lo hemos visto Vale, vamos a hacer lo mismo Para que sea la cinemática Que sea igual Vamos para allá Ahora cuidado Cuidado que te matas Te caes por ahí Vale Aquí con cuidado Así, así Poquito, poquito, poquito Sube Ahora Hay que tener un cuidado Por aquí Ah, bueno Ahora anda sola Uy, 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 uy Vale Aquí hay un balcón Seguro Hay un balcón seguro Vale Vale Abrimos la ventana Y ahora Mi querido Dodo Creo que voy a probar Una herramienta diferente Estoy seguro de que me voy a ir Con esto ¡Eres un balcón Barmy Junior! ¿Quién te dice eso? No Muchos dicen que soy bien Quieren que me conocí ¿Entonces? ¿Te disfrutas de buena compañía? ¿Te gusta hacer Nuevas invitaciones? He, 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 he ¿Te planas de presentarme A alguien interesante? ¡Ahí estás! ¡Buenos de ustedes que venga! ¡Estoy esperando por ti! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Escurdo! Cada vez que cifre su energía Me igua ¡Ahí lo tenemos que restaurar con la energía! ¡Toma, toma! ¡Pilla ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es casi automático el volver a la partida Pero bueno, tendremos que esperar un poquito Y bueno, pues ver cómo sigue la historia Y tener un poquito más de cuidado A ver... Y bueno, estoy con ganas de empezarme el primer The Witcher y el segundo Tengo unas ganas increíbles Lo único que me da un miedo De subir Otro juego tan largo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver, ya estamos Bueno, ya... ¿Otra vez contigo? Pero... A ver Bueno, a ver qué pasa aquí ¡Joder! Ahí va ¿Y esto? ¡Hala, chaval! ¿Y ese ataque? Como mola, ¿no? Vale, esto lo hemos visto ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Eh! ¡Joder! ¡No, no! ¡Me matan! ¡Eh! ¡Mira la cabeza! ¡Se la había ido! ¡Joder! ¡Y me matan otra vez! ¡Me matan otra vez! ¡No se la voy a matar! ¡Ay! ¡Venga! ¡Joder! ¡Que me matan! ¡Me matan! ¡Ah! ¡No, no, no! Recupera ahí un poquito de vida, ¿no? A ver... A ver, recupera ahí un poquitín de vida. Ahora vamos a hacer así. ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡A la fuera! ¡Joder! Casi me matan otra vez, ¿eh? Casi, casi. Os esperará... Bueno, yo no sé para qué voy a saquear. ¡Venga, venga! ¡Venid aquí! No, no vais a venir. ¡Ahí que doy! ¡Fuera! 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 ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! A ver, que se ha quedado aquí la pantalla en negro y no sabemos qué pasa. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues mola, mola el poder ese de Ciri que desaparece y aparece detrás de los enemigos. ¡Eso es lo que se ha sucedido! ¡Has dicho la verdad! ¡Dudu! ¿Qué ha sucedido a él? ¡Me ha salido barba! ¡No! ¡Prick vanished! ¡Ahí, un momento! ¡Ha salido el siguiente! ¿Qué ha sucedido a la mujer? ¡Fuera si lo sé! No, 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 no. ¡Vas a pillar! ¡Sí, sí, sí! ¡Hala, mátalo! ¡Hala, mátalo! ¡Así me gusta! ¡Es que mira qué cabrón a todos los que ha matado! ¡Que no! No me parece ni medio normal, macho. La que salía aquí, el cabrón. He cogido un papelajo, ¿no? A ver. Notas del... ¡Maltón, tu vida! A menos que ahora está, que no te importe pasar noches enteras en vela, que no tenga ni apariencia. Vale. ¡Qué cabrón! Cuéntale a Priscila lo que sabes de Dudu. Pues, bueno, antes de hacerlo de Priscila, vamos a hacer otras cositas por aquí, por esta zona. Sí, vamos a ver otras misiones que tengamos por aquí. A ver... Esta nada. Haciendo el hilo nada. Ojo por ojo, voluntario. Esta. Vale, esta misión está cerca, así que vamos a ir a esta. Bueno, ahora saliendo de aquí, ¿qué va a pasar? Pues nada. Vamos a ver qué quiere Radovíf, el rey. No, no, no. Yo, no. No, no. Lo que no. El pedazo de barco, ¿eh? Bueno, a ver qué quiere este. Bueno, ya tenemos barba de unos cuantos días. Ahí está. Necesitas algo de mi, su majestad? Nunca has sido una de las palabras de mentes. Muy bien. Finds a Philippa Eilhart, ese es mi deseo. Yo he pedido que sus ojos se desvanezó, pero parece que su mente no suena. Mis cuchadores detectaron la señora Eilhart, que se escondía hacia el lado de Oxenfert. Se establecen que ella se ha secado la entrada de su hogar. Entrarse en la casa será difícil. Creo que podrías suceder en hacerlo. Trajala a mí, vivo. Philippa Eilhart... ¿Qué está buscando aquí? Creo que quiere encontrar sus viejos amigos. Reconvene a la Lodz. Tal vez que le busquen a mí. La señora Eilhart es conocida por su persistencia. A veces recuerdo las lecciones que me daba cuando era niño. Las enseñanzas tan hermosas como la culpabilidad. Ella era suficienta y paciente en su crueldad. Me tomé su atención, pero sigue siendo peligrosa. Quiero decirle a ti. Quiero decirle a ti. Filipe está usando magia. Sería mejor enviando magos después de ella. Me acuerdo con la reclamación de la Conclaves, pero lo que me ha traído? Los magos de mi lado son mediocritas, caballos. No pueden guardar un candelado a los que de Isleheart, Loantil o Merigold. Siempre hay tus guayas. Tú eres el mejor guayas. Tú lo has demostrado. Sheila de Tanzaville y Filipe Isleheart. Tú eres el que lo hará. Quiero que te acabes lo que has empezado. Ahora, vá a las montañas y traiga a Filipe Isleheart. Madre mía. ¿En qué lío nos estamos metiendo, Geralt? Pues nada, vamos... Vamos, vamos... ¿Qué pasa? ¿No puedo salir? Gracias. No he visto mejor steel en mi vida. Blade will strike true, ¿no? Es una cuestión de la mano, no el steel que está teniendo. Vamos a ver... ¿Qué nos han dado? Maestro Armero... Una perla negra, tirando el hilo... La más... La más buscada de Redania... Ojo por ojo... Voy a hacer la del voluntario... Y luego haré las otras. Joder, otra vez. ¿Qué pasa ahora? Perdóname. ¿Cuál es Geralt? ¿De Riviera? Joder... Sí, ¿qué quieres? Otra mensaje. Para ti. Bueno, ahora que me han dado una nota... A ver la nota... Miedo me da a la nota que me han dado. ¿A qué es de la maga? Triss Merigold. Sí, pero claro... Me tengo que reunir con Triss... A tomar por saco. No, vamos a hacer la de ojo por ojo. Fui encima en nivel 14. Hacer esta de ojo por ojo. No, la de voluntario. Y vamos para allá. Bien, bien. Ahí, ahí. Vamos a ver que está... Está un poco lejos, ¿eh? Vámonos, sardinilla. ¡Eh! ¡Ah, coño, que me estoy... Me estoy desviando. ¿Por qué dice esto? Que me estoy desviando Bueno, vamos a ir hacia donde indica La flecha Ah, que está en la otra orilla Pues creo que voy a nadar Ah, no, ahí hay una barca Vámonos con la barquita A ver, ¿para dónde tenemos que tirar? Bueno, pues vamos a desembarcar aquí Coño, un troll Voy a hablar con el troll A ver, ¿qué le pasa al troll? A ver, ¿qué le pasa al troll? ¿No se manz? Join me, King Ravodidami Or de got guardboatses Hmm, boats are in pretty bad shape Me guardboats, let's say But no wood for to make a fence They're boats high So, me, Finns, make our boats Boats guardboats Why do you join the army? Someone recruit you Crude? No crude Come good soldier mans Say charge man What's boats? Peasanters, they steers Peasanters boats What's the trollololo? Don't know The otro lalolo I think I do Redanians seized some peasants boats Thought the peasants might try to take them back What happened next? Chargy man go Soldier mans drink And sing Not sing Listen troll Both Come peasants Swing sharpie sticks I Help want army Runner to runner Holler peasanters Holler soldier mans J-doll Move them apart But all lie down Soldier mans too But order Had me watch boats And Watch I Trollololo soldier man now Trollololo just sing too You foreseeing you You foreseeing you No thanks Heard you earlier But listen Where are the bodies? Don't see any Hungry go Should no waste Peasanters good food Soldier man friends Not so good big stew Always good I guess I understand I guess I understand Wartime rules Man's Soldier man too? No Trollololo Makes man's Soldier man Trollolo Chargy man Say Bring paint And man Brings paint Uh Paint? What are we talking about? Paint Paint Red gallery White gallery City guards No city goal Trollololo Watch boats Fine I'll try to find some paint for you Good man's Redani Army No service for get Tómate los huevos Let me Let me Let me Let me Let me Se queda ahí cantando el troll Que majo es O sea que hay que llevarle pintura al troll Porque le han pedido pintura Y él es como es un troll bueno pues Bueno bueno entre comillas Porque se ha comido ahí a sus colegas El tío dice Tengo que guardar las 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 Ahí va Aquí hay enemigos Aquí hay enemigos Aquí hay en el agua Me gustaría saber Qué leches hay en el agua Se ha visto algo ahí Son como Como No sé Como Como humanos Con forma de pez O algo así No sé Al agua Bueno Vamos a comprar la pintura A ver a ver a ver Por aquí Por aquí Pues nada Vamos a comprarle la pintura Al mercader este A ver qué tienes Bueno y ya que estamos aquí Pues ya que estamos aquí Te voy a vender toda la mierda Esta que tengo Esta espada no Por si acaso me hace falta Tengo mogollón de pasta Tú Vale pintura Vale ya está Ya no quiero más Y ahora vamos a darle la pintura Al Al troll Va a pasar Hombre Y la barca Que hemos dejado hasta aquí Llego de un salto ¿Por qué te tiras al agua? Sabiendo que hay bichos Bajo el agua ¿Por qué te tiras al agua? A ver A mí que me lo expliquen No, 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 no Bueno A que no lo repito Quiero terminar en este gameplay La misión del troll A ver A ver qué es Tengo Tengo bastante curiosidad Pues a ver El jodido troll ¿Qué va a hacer con la pintura? Qué bien se lo pasa Soldado pizarra a la orden ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Has pintura? ¿Pero cómo? No sé Hmm Might be a problem Man's house No I order Man's nose I guess I do Depends what Birdo Connery Redania Birdo Shields like I guess I can give it a shot Got a brush Beautiful Precio I think so Long as you're happy with it Man's good No like other man's take juice Pues ya está Pues ya he hecho la misión Bueno Pues vamos a dejar aquí el capítulo número 40 De The Witcher 3 Con las canciones aquí del troll Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!